Hola que tal como estamos Bienvenidos otra vez mas Yo se que ya me había olvidado de ustedes Porque ando bien ocupado con la producción de mi disco Vamos a ver si lo hacemos algo Interesante Hoy estamos ahora haciendo Lo que tiene que ver con las fotos de portada Como veran estamos aqui en Reforma Y estoy muy emocionado porque tengo una excelente Fotografa que esta conmigo Tengo tambien una amiga Que nos esta ayudando para asistir No voy a decir sus nombres porque se queman socialmente Pero bueno Bueno como veran si observan Acá esta el Como le llamo yo El angel de la dependencia Bueno Espero que nos sigan vamos a seguir tomando fotos Y esten pendientes por favor Esten muy pendientes de la grabacion De lo que vamos a hacer la presentacion Y como siempre Acuerdense Hacer sus comentarios Darle like y compartir los videos Los quiero mucho ¡Gracias! 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 Por ti el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!